Nos mando a nos hables y ya. Yo a sus amigos y a ustedes. Ya, eras, pero ya no. Si, él se quiere ir a Mexicali, se quiere ir a Mexicali. Está bien, tu vida y nomás y ya. Te estoy muy bien y gracias por que me enseñaron a hacer las cosas. Pues yo no te enseñé el que te enseñó fue Jesús. Él fue el que le, él es el que te mandó como amigo, yo no sé. Yo voy a ir a ver ustedes. Gracias, José. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues. ¿Qué quedamos? Sí, pues mañana. Mañana, ¿no? Mañana, pues. A las 11. Primeramente yo. Primero. Sí, sí, sí. Y yo pues me relajo y sigo caminando. Lo que yo me enseñé. Te veo mañana, ¿no? Ok, padre. Yo me lo bendiga. Te veo mañana. Ok. A las 11 aquí. Ok. Para darte dinero y más cosas. Ok. Ok. No te me olvides. Mire, limpio el rato ahí. Sí, para mañana vamos a limpiar todo. Ok. Andale, pues. Yo me lo bendiga, padre. Me salió a su mamá y a su hijo. Y a todos. Ya estás. En general es a todos. A todos. Y yo me lo bendiga a todos. ¿Sabes, José? Cuidado, agarraste el dinero. ¿Lo agarraste bien? Sí, sí. Guardalo bien. Órale. No hace nada. No, no. Es que mira, entiéndanle una cosa. Cuando lo hubiera hecho, si hubiera querido. Entiéndanle una cosa. Mira. Te voy a decir lo que él me dijo. Y lo estoy diciendo en público. Norma. No. Nancy me dijo. Yo sí creo. Porque hubo varios episodios en mi casa. Otra persona dice que no. Otros dicen que sí. Otros que no. ¿Por qué? Porque desgraciadamente, mija. Pero él dijo que sí ya. No, no, no. Andaba de decir. No, no. Te voy a decir lo que él dice. Lo que él me dijo. Dice que tú andabas pues alzando, moviendo cosas. De un lado para otro. Y que a él. De repente se le salió el. El moñongo. Cosa que. Pues. No sé. Si se salen solos. No estará muy grande. Y no caben la bragueta. Se salen. No sé. No sé. A lo mejor por eso la Nicole. Cinco. Cinco. Le aventó la Nicole. Qué envidia. ¿A poco no te da envidia, José? Tú, Jesús. ¿Eh, Jesús? No, te no. No, pero es que. Él. Él me dice. Y patrón. Patrón. No. Yo no soy. Yo no soy. Así. Perdóneme. Yo no soy. A lo mejor hice algo que indebidamente se vio mal. O pasó mal. Yo no sé. Pero es que le dijo para ti, Cristina. Todavía. Es lo que no sé. Pues. Es lo que me dijo. Pero mira. Yo si fuera tú, Jesús. Yo sé. Vas a decir. Ah, porque si no es tu novia. Si fuera tu novia. Si fuera tu esposa. Sí te entiendo. Pero una persona como Jesús. Como José. Lo que usted decía. Mira. Adiós, mi hijo. Tu camino y el mío. Porque gracias a Dios. Pues no te tocó. No nada. Cuídate. Bye bye. No, el Héctor es punto y aparte. El Héctor no tenga contenido conmigo y ya. Sí. Yo no quiero hacer su contenido. Sí, no, no, no. Ya sé. Sí, no, ya sé. Ajá. Sí, ya sé. Que no se meta conmigo. Sí, no. Sí, no. No, no, no. Le ando buscando a Héctor. Que no se meta conmigo, mamá. Sí, no, no, no. Yo soy de Guerrero. Es lo caliente. Es lo calma. Es lo calma que se hace. No, no, no. Es lo calma de verano. No, 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 no. Tranquilos.